Ayer, mis problemas quedarían atrás, ahora veo se quieren quedar. Oh, creo que todo fue ayer tan fugaz, ya no soy el hombre que antes fui, una sombra ahí sobre de mí. Oh, el ayer llegó así, porque ella tuvo que partir, y si la ofendí quedaré en el ayer. Ayer, el amor fue un juego al final, ahora necesito un lugar para pensar en el ayer. ¿Por qué ella tuvo que partir? 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 ¿Por qué ella tuvo que partir?